Si, vale. Seguimos en directo, perfecto. ¿Te vas para atrás? No hombre. ¿Cómo te vas ahí para atrás? Pero, ¿qué haces? Que bajes, hombre. Espérate, ¿ha desaparecido? Si, ha desaparecido. Vale, ese era el que se buqueaba. Pues nada. Vale, vamos a crear un bigote. Vamos a crear el explosivo. No podemos. Necesitamos dos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No pacha nada, no pacha nada. Vale. Vale. Ahí hay que, boom. No. 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 Ahします. Vale, voy a explorar entonces primero a ver qué hay por ahí. A ver qué hay en esa parte. Vale, aquí hay una trampa. Aquí no parece haber nada. A ver. Oh, mira lo que hay ahí, chaval. Buffet libre. Hay zumitos y... Y de los otros. Ah, mira, aquí también hay zumitos. Vamos a desactivo esto primero. Hay zumitos y estatua. La pregunta es, ¿cómo llego ahí? Y en este, ¿qué hay? En este no hay nada. Muy bien. Pues bueno. Al lío. Por aquí hay trampa. Vale, vale, ajito, ¿qué trampa nos hace esto? ¿Podemos desmontarla? No. O sea que tenemos que pisarla por narices, imagino. No, no, no. No tenemos por qué pisarla por narices. Perfecto. Vale. ¿Algo más? No. Parece que no. Qué asco de nota, tío. Qué asco de nota. No, no, hombre, no. Yo no quiero esto. Yo quiero el que tenía ese. Te voy a reventar la cabecita. Te voy a... No deberías estar más que muerto. Vale, ratas huyendo, eh. Eso no es bueno. Cuando las ratas huyen... Es súper desagradable el... El rugido, granido, lo que sea de esta peña. ¿Tú te puedo quemar? Dime que te puedo quemar. Por favor, sí. Que no me da el buen rollo para ahí en absoluto. No sé, no me dan nada de buen rollo. Hombre, Paty, muy buenas. Oye, Paty, eh... Tengo una preguntita. Espérate, te voy a pausar. Tú por casualidad es que mira... Eh... Estuve hablando con Broan el otro día. Y... Eh... Me ayudó a poner las líneas estas de... De sonido. Como las que tiene el puesto... Yo que sé, la flauta de Titanic y todas esas cosas. Eh... Y a mí no sé por qué no me funcionan. Las he instalado. ¿Vale? Si te vas... A... Abajo. O... Aquí en lo de la chapa. El canjeo por chapa. Los puntos del canal te vienen. Todas. Pero por ejemplo, mira, le doy a una. Pon. Canjear. Y no funciona. No, no suena. A ver si... Tengo que darle algún sitio en especial. O... O yo que sé, voy a instalar algún programa. O se lo pregunto ya directamente a Broan luego. Que es lo que pensaba hacer. Te lo digo a ti porque hombre, ya que estás aquí... Es que me parece que he llegado a la conclusión de que es solo con el... Pasa solo con el OBS. Porque tú no escuchas nada, ¿no? O si no... Si no te importa mucho. Prueba darle tú. Que a veces a lo mejor dándole tú. En vez de yo. Pues... Suena. Vale. ¿En serio están esos dos asquerosos ahí? Un... Qué asco de peño. Eh, eh... Oh, 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 eh... Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Eh... Tranquilo, eh. Tranquilo, tranquilo. Me quedan cerillas porque me ha hecho notas, no, van a tener que zapatar, van a tener que zapatar. No, no suena, ¿verdad? Lo de cuidado de mi vida, esto. Que va, no suena, no suena. Pues a lo mejor, quien mejor lo puede saber es Mari, que ella la tenía. Yo es que apenas le he tocado el Streamlabs. Vale, vale, pues ya se lo preguntaré yo luego por Instagram o por Twitter, porque su WhatsApp no lo tengo. De todas formas, muchas gracias. Dios, con esto se ve fatal. Venga, la cabecita. ¿Qué? ¿O no? Que se viene, que se viene, en nota. En valentona. Vale, tío. Nos pasa por tener pocas cerillas. Vale, nos quedan solo dos balas de estas. Tú solo le decías las canciones que molan, ¿no? Yo he puesto todas las que he podido. Hasta no poder más. Porque me molan, eh. Mucho las mariconas estas. He puesto las otras, las que no se pueden poner por echar. O sea, he puesto la mitad para suscriptores y la mitad para... Para bits. Quiero reventar este. Porque es capaz de levantarse. No me fío, eh. Hasta que no eche zumito verde. Vale, esto tiene toda la pinta que en cuanto pase se va a cerrar. Por aquí no me deja nada, ¿verdad? Vale, eso es... Eso es lo de antes. No, no. Esto no es lo de antes. O sí. Debería serlo, ¿no? Lo de... Lo que vimos de la estatua. Si era para esa dirección. Debería ser, debería ser. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo ha empezado la semana? Que por cierto, el miércoles es tu santo, ¿no, Patry? Me he caído yo hoy. Pues no hay más para allá, tío. ¿Cómo llego ahí, colega? Mira, hay una escalera. Dos escaleras. Ah, no. Es una puerta. Es una puerta. Pues estaba tendiendo ropa que los fines de semana se acumulan. Vale, tenemos que llegar ahí. Quiero llegar ahí. Quiero llegar ahí. Y no sé cómo. Vale, esto va por aquí para arriba. Sube. Pues creo que sí. Es que nosotros no somos de celebrar los santos. Me sé el de mi madre y el de mi hermano mayor porque son el mismo día. Vamos, el miércoles es San Patricio. O sea que en principio, si tú te llamas Patricio o Patricio, debería ser. Espera, esto es una estatua. No, es una vela. Vale. Vale, este tío ahí no me gusta. Porque me da la sensación de que se va a levantar en cuanto le quite el pincho. Señor, ¿usted se va a levantar en cuanto le quite el pincho? ¿Conde Drácula? No, usted está muy canija para levantarse, ¿verdad? Sí, no me suelta sangre, sí, sí. No se levante, por favor. Está muy bien ahí quieto, está muy guapo. Recuerda a su señora madre. Por parirlo tan bonito. Vale, aquí tenemos la otra escultura. Bueno, el otro relieve. A ver qué nos aparece ahora. Miedito me da. Vale. Vale, ya aparecemos. ¿Y cómo llego al otro sitio, tío? No, no. Yo quiero llegar a lo de los botes. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego a lo de los botes? Esto sería por aquí. Punto de control. Vale, eso en principio estaría a la derecha. Estaría como una escalera que hubiese por ahí. ¿Por ahí? Sí, por ahí no hemos ido antes. ¿O sí? Es verdad, no hemos ido antes. Vinimos de ahí. Pues, puede ser. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Bueno, no. Venga. Vamos a atreverlo. O por aquí vinimos. Es que no sé, tío. No me acuerdo yo ahora. ¿Hemos venido? Sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué hemos venido? Sí, por aquí hemos venido. Vale, entonces por donde no hemos ido es la otra escalera esa. Ha sido esta que está justo aquí. Pero esta cancela tiene pinta que en cuanto entre se va a cerrar. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Yo ninguno, Tatiana. Hombre, por favor. ¿Qué problema voy a tener yo contigo? Tan bonita como eres, eh. Mira qué bonita es Tatiana. Mira qué bonita es Tatiana. No, hombre, no la apuntamos. No, 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 no. Pobrecita. Teníamos una llave, me parece. Me parece. I'm not really sure. But I think we have a kill. Sí, mira, tenemos una. Vale, vamos a abrir el siguiente. A ver qué tiene. Vale, tiene virote. De momento no lo vamos a coger. Ahí tenemos el virote eléctrico. Eléctrico. Explosivo. Venga, sí, que puñetas. Los vamos a coger. Venga. Y el eléctrico también. Y el normal también. Bien. Eh, munición de escopeta. Guau, 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 guau. Venga. Pilla. ¿Algo más? Nada más. No sé, algo me dice que estamos gastando demasiada munición, eh. ¿Y cuánto? Tenemos seis mil. A ver, espérate. Físicas... Cuesta nueve mil. Guau. Cuesta nueve mil. Y lo de la ballesta... Está... Estos son diez mil. ¿Y qué tal lleva el juego? Pues bien, bien. Me estamos gustando mucho. Me encantó la primera vez y esta segunda vez, pues... Casi igual, eh. Además, como hace mucho que lo jugué, pues... Como no me acuerdo de cosa, pues me... Me sigue gustando maravillas. Eh... Creo que voy a reservar. Para más adelante. Esto es la capacidad de munición... Del cargador. Ajá. Ostras, pues igual. No, hombre, no. Eh... Capacidad del cargador. Capacidad del cargador. Vamos a subir. Para tener más munición. Súbete en escopeta. Súbete en pistola. Uy, qué calambritos le meten la cabeza al pobre hombre. Impacto crítico. Tal, tal, tal. Multiplicador de daño, tal. Cadencia. Tiempo de recarga. Precisión. Precisión. Precisión, 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 precisión. Venga, sí. Nos quedamos con 500 de zumito, eh. Mal asiento, pero bueno. Y lo vamos a dejar aquí, eh. Me da. Llevamos de directo... Una hora 38, o sea que sí. Ya hemos echado nosotros aquí una horita y media. Lo veo bien. Mañana... Mañana... Eh... Mañana jugaremos... No, cancelar, no, hombre. Ahí. Mañana jugaremos a Diablo 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Para averiguar si estoy en lo cierto. ¿Vale? Transmitiré a través del OBS. Y al transmitir a través del OBS vamos a ver si puedo usar los de estos de sonido. Y entonces pues ya descubriré que solamente se pueden usar cuando juego con el ordenador en vez de con la Play. Que a lo mejor ahí está el problema. En fin, gente. Pues... Muchísimas gracias por pasaros.